Esta es una producción de Grupo Fórmula. El presidente Andrés le gusta, le gusta sorprender a la gente. Y vaya que hoy sorprendió a medio mundo cuando dijo que estaba pensando en la palabra que usara, pausar las relaciones entre nuestro país y España. No queda claro qué quería decir el presidente con pausar, pero después sacó una lista de agravios diciendo que España abusó, que España nos quiso ver como una nueva colonia, que las empresas españolas hicieron puras raterías en México, pero hasta el momento yo no he visto que su gobierno haya denunciado penalmente a ninguna de estas empresas. En fin, el presidente no sé qué problema tiene personal con España. No hay que olvidar que su abuelo materno llegó de la madre patria. O sea, él es nieto de españoles, algo que la mayoría de los mexicanos no podemos decir porque traemos más generaciones asentados en este país. Pero él como nieto de españoles es sorprendente la animadversión que le tiene a la patria de su abuelo. Pero en fin, es asunto que él tendrá que resolver. Pero aparentemente no lo consultó con nadie. Hoy el líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, dijo que en el Senado están sorprendidos por la intención del presidente de suspender la relación con España. Claro, los paleros diputados de Morena dicen que respetan y aplauden pausar la relación diplomática con España. ¿Qué tal, eh? En la Unión Europea está diciendo, y esto lo está diciendo el embajador de España, y creo que lo dijo el el secretario de Relaciones Exteriores de España, digo que los comentarios de Andrés Manuel pueden poner en riesgo los acuerdos que tiene México con la Unión Europea, porque no hay que olvidar que México tiene un acuerdo comercial, un tratado libre de comercio, con la Unión Europea, y si México se pone a agredir o hacer algo contra un país miembro de la Unión Europea, pues los demás países nos pueden mandar al time out y decir, vas para afuera, México. Lo que yo siento y me da mucho temor es que el presidente está buscando llevar su problema personal con la madre patria, por alguna razón familiar que no conozco, además que la bronca que tiene con empresas que él quiere que abusaron de de su poder en México con los gobiernos neoliberales, y nos está llevando este problema, y nos puede afectar a todos, España es el segundo inversionista que hay en el país, ¿qué quiere, que se vaya la inversión española? No sé qué quiere, no me lo explico, en fin. ¿Qué tal? Sí, César. No, no, César. Mira, yo lo que veo es un un error muy grave, y y me da la impresión de que fue algo que en el momento se le ocurrió, que no consultó con nadie, que no habló con nadie, y el efecto es que el canciller en España lo que dice es, nos sorprende primero por contradictorias. Segundo, porque la historia de las relaciones con España desde que se restablecieron hace cuarenta y tantos años, han ido progresando, han ido progresando y ha sido en la mayor parte, salvo excepciones, un un progreso constante. Entonces, acercarse de esa manera tan violenta y de esa manera tan contradictoria, no ocurre nada bueno, yo creo que van cero y van dos. Yo no estoy de acuerdo contigo, yo no creo que es algo que se le ocurrió, el presidente no da paso sin huarache, esto ya no tenía pensado, y ya analizó qué efectos puede tener, el presidente cada vez que habla está buscando cómo ampliar su base, cómo mantener su base, y cómo concentrar más poder. Esto no fue de, ah, ya sé, se me ocurrió, no, yo no lo creo, ¿eh? Luis Miguel. Sí, creo que parte de es, es tan raro lo que ocurrió hoy, que nos tiene adivinando si es parte de una estrategia muy calculada, o es una metida de pata. Las dos son muy, son más, en cualquier caso, las dos son negativas, y me explico. Correcto. Si es una estrategia muy pensada, es exactamente cuál es la siguiente casilla en la que nos vamos a encontrar. Es, es un socio económico importante, pero además es un, es un aliado cultural frente a otras regiones del mundo. Tenemos un intenso intercambio cultural que va más allá de lo que Palacio Nacional quiera que nos contemos. Estoy hablando de turismo, pero estoy hablando de literatura, cine, música, que, que vienen de allá para acá, pero también van de acá para allá. Lo que ocurría durante el franquismo, al señor Cárdenas se le ocurrió interrumpir relaciones, romper relaciones con el dictador Franco. Claro, no, México no rompió relaciones con otros dictadores tan despreciables, que eran de izquierda, pero por más que no hubiera relaciones entre México y España durante muchos años, había lo que tú dices, un gran intercambio cultural, desde grandes manifestaciones artísticas, hasta las películas de Pedro Infante y Jorge Negrete allá, y trayendo los otros artistas como Sara Montiel, y no me acuerdo cuántos más. O sea, un gobierno no puede parar esta relación personal de un país y sus habitantes con los de otro. Por un momento, imaginemos que fue una ocurrencia o algo que se le salió de control. Uy. Uno tiene derecho a preguntarse dónde está el equipo del presidente. Me puedo imaginar si a nosotros nos agarró en offside, usando la metáfora futbolera, pienso en el equipo del canciller Ebrard, pienso en secretaría de economía, es decir, y ahora cómo pegamos este jarrón que acaban de romper. Bueno, primero van a tener que pedir permiso para ver si lo pueden pegar. Marco, yo creo que esto habla de una creciente preocupación que estamos teniendo muchos en México de la debilidad institucional de la concentración del poder en una sola persona, que sin evidencias, sin argumentos, al menos conocidos, sin entender, ¿no? Lanza de pronto una decisión que tiene implicaciones muy serias para muchos jugadores, no solamente para el país entero, me imagino mucha gente que está haciendo en este momento negocios, que está cerrando negocios, que está capitalizando inversiones, que está generando. Oye, no son muchos, he dado el actual clima económico, no creo que sean muchos, mi querido Marco. Bueno, los que sean, de pronto, sin golpe y por razo, viene un cambio, viene un golpe al tablero, que no hay una razón específica, ni una claridad al respecto. Creo que ese es un claro ejemplo de lo que significa perder los contrapesos y las institucionalidades. Nunca las hemos tenido mucho, ¿eh? No soñemos. Nunca las hemos tenido mucho. A ver, nunca habíamos estado tan débiles. ¿Cómo de que no? A ver, a ti te pidieron permiso para el rescate de la banca, mi querido Marco. Pero había un argumento. A los mexicanos les pidieron permiso para la nacionalización de la industria eléctrica, Marco. Por favor. Había argumentos. En este país siempre ha habido un autoritarismo en diversos grados. Claro, pero no sin sin razón. Ah, o sea, yo no veo que un acto autoritario tenga razón nunca. Y se han dado y se han dado mucho nuestra historia, ¿eh? Me refiero que siempre había un debate previo, había datos, había una discusión, había un debate, se tomaban decisiones exacto, irracionales a veces, pero aquí estamos peor que eso. De pronto. Oye, yo 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 no añoro el pasado porque estaba igual de deprimente que el presente, mi querido Marco. De acuerdo. No, digo, a ver César, ¿querías decir algo? Pues yo creo que para permitirme un poquito más de terror al cuento, tenemos primero el error de Panamá, ahora el de España, y lo que sigue el presidente de Rusia Putin acaba de decir que si entra a la OTAN lo que va a suceder es que todos los países europeos están en un problema militar con Rusia. ¿Qué va a hacer México que está en la en en el Consejo de Seguridad en este momento? ¿Cuál va a ser la reacción? Y mucho me temo que sin dirección y sin rumbo, la política exterior lo que va a hacer es enredarnos en más y más problemas que si van mucho más allá, muchísimo más lejos de lo que el presidente pueda controlar en su en su entorno. Yo no me preocupo mucho de eso, ¿eh? Realmente México no es el jugador dentro de dentro de este conflicto OTAN, Estados Unidos contra Rusia. Digo, por favor, México, que esté en México tiene un lugar ahorita en el Consejo de Seguridad como tú lo dices, está bien, ¿y qué va a hacer? Lo que haga, no importa. México no es jugador, mi querido César. Ya estás creyendo el juego de nuestros gobernantes, que México es jugador en el contexto internacional. Lo que no quiero es que nos toque el el que se tira la piñata y le cae el 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 trato en la cabeza, a ver si no tenemos manchas por tanto en 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 la danza, ¿no? Bueno, el colmo sería que México tuviera el para tomar el partido de Rusia, ¿no? Ese sería el colmo. Por ejemplo, es como cuando el presidente Vicente Fox no se quiso sumar a manifestaciones del duelo alrededor del mundo después de que tumbaron las Torres Gemelas. ¿Ya se les olvidó? A mí no se me olvidan las estupideces de nuestros gobernantes. Luis Miguel, ¿querías añadir algo? Muy breve, la política exterior tiene una especie de juego de espejos con la política interior. Va a ser bien interesante observar cómo se posicionan ciertos actores frente a este tema. Va a estar bueno, va a estar bueno. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radio Fórmula.mx Sab yourself,合 Bret Fórmula.com.br. Fórmula.com.br Gracias por ver el video.